Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal Sin su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero y a qué teléfono contestar Gente sucia encontró en su ruta y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un lugar, ella sabe bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien No, no me hablen del camino del diablo